Un peculiar encuentro ocurrió en Dublín, en Irlanda, y es que Janet Yellen, la jefa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se reunió con Bono, el vocalista del grupo U2, y también cofundador del movimiento global One, el cual busca poner fin a la pobreza en el mundo. Hablaron de cómo la pandemia de COVID-19 está tirando por la borde el trabajo hecho durante décadas para erradicar la pobreza extrema. También se abordó la necesidad de otorgar alivio económico a los países con bajos recursos. Janet Yellen publicó una imagen de esta reunión con Bono y escribió It's a Beautiful Day, sí, como el título de la canción de U2.